Amén, hermano. Amén. 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 Inmediatamente despertaron a Jesús y le dijeron maestro no te importa que nos estemos hundiendo Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo al muar cállate quédate quieto El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo Después dijo Jesús a sus discípulos porque tienen tanto miedo todavía no tienen fe Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedece? Hermanos y hermanas, palabra del Señor En primer lugar, la huachalaj 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 Y el obispo es Rosalino o Rosalino Bianchetti Y el obispo es como aquiché Entonces, el obispo es como aquiché Y el obispo es como aquiché Y el obispo es como aquiché No, nosotros tenemos un papo en la masa, el nombre Francisco y punto Y el obispo es como aquiché Y el obispo es como aquiché Y el obispo de la high La huachalaj Y la huachalaj Y el obispo es como aquiché yo no vengo por carne yo vengo por la palabra por los evangelios por el sacramento y por la santa madre iglesia con el papa y los obispos y los párrocos el aplauso de Dios el aplauso de Dios Dios que te va a decir el aplauso de Dios Dios que te va a decir el papa y la mamá no sé si está que colico o si está que chapan para la cocina que está en la fiesta pero Dios que te va a decir un momento el aplauso de Dios que te va a decir el aplauso de Dios para que te va a decir que no te va a decir no te va a decir el aplauso de Dios para que te va a decir que te va a decir no 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 que te va a decir que te va a decir Aplausos Si no cojo ni mal a ser Superior Y a atas Y entonces Y entonces Y dice que Un personaje Si no cojo ni mal a ser Un personaje Que el perro Cuando se hagan En el tío ¿Vas a ver Un personaje? ¿Vas a ver ¿Vas a ver Un personaje Si no cojo Cuando se hagan En el tío ¿Vas a ver Un personaje Cuando se hagan En el limosno De Santa Misa En la iglesia ¿Vas a ver Un personaje 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 Cuando se hagan Un personaje ¿Vas a ver Un personaje ¿Vas a ver Un personaje Un personaje ¿Vas a ver Un personaje Seguramente Seguramente Trampas Entonces la Santa Trampas de Satanás ¿Vas a ver ¿Vas a ver Un personaje ¿Vas a ver Un personaje ¿Vas a ver Un personaje Para qué? ¿Por qué? Porque cuando Lucha Capela Prueba Porque el personaje ¿Vas a ver Un personaje ¿Vas a ver En Estados Unidos ¿Vas a ver Un personaje No La bella ¿Vas a ver Un personaje Bellas flores Bellas flores La cosa Es que es bella Amén Hace como dos meses En Estados Unidos Nueva York Y no me dejará Mentir Mano Necesitamos Una oración Hermano Tengo un trabajo Bonito Pero me vino La enfermedad Y me tuve Que salir ¿Por qué? Porque el diablo No le gusta Por descubrir El chico de Dios El diablo Vino Solo A destruir Y a dividir ¿Cuántos jóvenes Ven acá Estados Unidos Y cuando Su macho De diablo Maúst Currilo Su Tuquí Que matrimonio ¿Cuántos jóvenes Señores Están en Estados Unidos Y ya no mandan Dinero a su esposo Mejor ¿Quién produce Eso? ¿Quién produce ¿Cuántos jóvenes Entran en la fornicación Adulterio Pornografía Y todas las cosas Trampas del demonio ¿Quién es ¿Quién es ¿No? ¿Qué es que, no? ¿Quién es el diablo hermanos está pendiente está pendiente y si no estás preparado para descubrir un canto prepárate mi hermano prepárate mi hermana para la nueva Jerusalén pero para llegar a la nueva Jerusalén tenés que vencer el diablo una de dos o van a vencer Satanás o haré el Satanás que tú van a vencer va ¿cómo vencer? le nabé a cubrir la santa madre iglesia está gente bien para vencer las trampas o las dificultades de la vida o de Satanás en la vida del hombre lo primero es la preparación un, dos, tres gracias hermanos uno, dos y tres arriba la mano derecha arriba la mano derecha rápida, rápida, rápida así ve, así ve perdón hermano prepárate 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 no preparado no, es que comien en catequista hace treinta años hermano es que comien en predicador chica hermano es que comien en solista no importa ya no preparada es que ni en coche mi iglesia hermano es que soy un fundador no importa el fundador es Cristo el fundador es Cristo el fundador es Cristo iba para una vigilia pero Satanás no quiere pero mira que estoy Satanás no le gusta por eso la iglesia tenés que prepararte hermanito, hermanita y cómo nos vamos a preparar hermano primero una buena confesión ¿Has conmigo? ¿Has conmigo? ¿Cuánto te confesaste tú? ¿Católicos? ¿La iglesia no me confesó? ¿Es no? ¿La iglesia no me confesó? ¡Ay Dios hermano! Estamos perdidos ¿La iglesia no me confesó? Corre 1978 No estás preparado hermano una confesión tiempo de adviento primer domingo bueno hermanos es momento de prepararse para que cuando nazca el niño Dios estemos limpios jornada de confesión confesión pero es mejor quedar rojo tres minutos que quedar diablo para toda la vida amén jóvenes hay que confesarse no yo no me confies ay es que me da vergüenza que me dice el padre ay me da pena te da vergüenza pedir perdón pero no te da vergüenza hacer el pecado mañoso cuantas parejas no se confiesan no canta confesar Jesús no ay no ay chish estás preparado para el infierno hermano confesión segundo comunión no es al revés no es al revés mensualmente mensualmente posiblemente ¿verdad? 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 como te vas a preparar hermano para todo el que está comulgado el que está comulgado el que está confesado hermana que tiene la presencia de Dios en Jesús sacramentado confesión confesión no estoy burlando no estoy burlando nada de oración nada de oración ni que nada estamos mal hermanos oración continua no es al revés Y no me importa ¿Dónde están los papás de esos niños? ¿Dónde están los papás de esos niños? Alabaré, alabaré Este soy Cristo que yo predico Hermanos estamos mal Esa es la etapa de la preparación Segunda etapa Para superar estas dificultades Las trampas del enemigo se superan Después de estas etapas Con la etapa de la Inclinación a Dios El amor a Él Y la profesión de fe Gracias Otras vascas se fueron Los apóstoles estaban felices Iban con Jesús hasta el cruz de Jesús ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando coge, vi un cachalón para la carretera Para la camioneta Como otra carretera Bueno, ya se pende en un ore Pero cuando Le tiré para flores, para jals Ay Dios, la que te conviene que tú es rico, no Dios, pio, si la carretera Si blunta, lancan, plon Dios, cuando se nulen Si no pongo Jesús se durmió El problema no avisa Dígale a tu hermano que está a la parte El problema no avisa El problema no avisa Por eso en que man animal Hermano Juanito Y la hermana Estela Odilia Grandes hermanos Grandes personas Problemas Problemas que no avisa El problema no avisa Mi gente no quiere hablar con la hermana Él es que mi gente no quiere hablar Así que si no la hermana Dios, mi Si no puede Si no puede Cuando coge un problema Contacte con un mensaje Si no puede Te aconseguir en WhatsApp Prepárate Estoy a punto de llegar Atentamente Tu problema ¿Qué es eso? Calidad tarifa Pero el problema no avisa Aquí los apóstoles iban bien Y de repente En eso Versículo 37 Se desató una tormenta Con un viento tan fuerte Que las olas caían sobre la barca Los discípulos se desesperaron Hermano en un problema no se desespere Confíe Tenga todo Ya no confías Hermano ¿Qué significa adhesión? Adhesión es Adhesión es Amén hermanos Pero cuando uno le entra La loquera No se da cuenta ¿Qué significa adhesión? ¿Qué significa adhesión? segundo nivel cuando uno se desespera nunca ve la solución en Estados Unidos pasa mucho pero que la todo se paga hermano no me dejará mentir hermano en Estados Unidos todo se paga hermano no me dejará mentir hermano en Estados Unidos no me dejará mentir 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 amén amén aplausos de Dios hermano no te preocupes la solución está ahí sabés cuando ven el problema acércate a Jesús hermano cuando se paga el problema yo santísimo con el problema yo no me dejará mentir yo no me dejará mentir no me dejará mentir no hermanos Jesús es salvación Jesús es sanidad Jesús es libre ay Dios ay Dios aquíle Jesús inmediatamente Jesús se puso de pie cállate enmudece en el mismo momento el viento cesó Y el mar se calmó Ánimo querida familia Cierra tus ojos un momento Cierra tus ojos La voz católica A través de producciones La solución se llama Jesús 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 En mi corazón ya vino Me dio la paz Me dio la paz Me dio la paz Me dio su amor Me dio la paz 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 Mis queridos hermanos Me dio la paz 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 Me dio la paz